Música Me estabais preguntando que si estoy próximo a iniciar un nuevo curso de hipnosis introspectiva con nuestro método Aurelio Mejía y la respuesta es sí, seré en Lima, Perú dentro de pocos días Me preguntaste si era necesario saber previamente hipnosis, no, en el curso te enseñaremos todo desde cero y te entregaremos material audiovisual muy completo con todo lo que necesitas Me preguntaste con quién contactar y cuándo y cómo con Gloria Cosío a la mayor brevedad para que no te quedes sin cupo Los datos aparecen acá mismo en este vídeo Inscríbete ahora mismo para que nos veamos dentro de pocos días Hoy es jueves 15 de agosto del año 2024 ¿De dónde eres? De Cali, Colombia ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Yo soy enfermera ¿Cómo llama tu papá? Diego ¿Está vivo? Sí ¿Tu mamá? Rocío ¿Con quién vives tú? Con... no Vivo con... en la casa del apartamento de mi mamá y a veces me quedo con mi novio Hace poco me mudé de mi apartamento porque se acabó el contrato y como... no sé exactamente hacia dónde voy, estoy como... en varios lugares Listo ¿Cómo llama tu novio sin apellido? Randy ¿Y tú qué estás dispuesta a cambiar hoy? ¿Estoy dispuesta a cambiar? Sí Mira a ver qué quiere cambiar hoy Vengo... vengo con una mente abierta Ah, pues cerrémosla ¿La quieres cerrar? ¿Ah, quieres que la cierre? Ajá Usted me dice qué quiere hacer con esa mente y yo le ayudo Ok, ok Pues... No, básicamente mi salud mental, claro Todo empieza desde ahí Ay, yo que vas a ver qué problema mental tiene usted ¿Yo acaso soy adivino? A ver, a ver, a ver qué le explico Digamos, tengo... Tengo como problemas para comer a veces Ah, yo también, a veces no me gusta porque está muy caliente Todos tenemos problemas para comer ¿Cuál es su pregunta entonces? ¿Usted qué quiere cambiar hoy? ¿Usted qué quiere cambiar hoy? ¿Qué quiero cambiar hoy? Pues sí, quiero cambiar mis hábitos alimenticios ¿Cómo son? ¿Son muy malos? Sí, hay momentos en los que no como bien Hay momentos en los que dejo de comer No tengo apetito Y no tengo energía Y de pronto como... Esos problemas de... Me da muy poquita energía y me da mucha depresión a veces Ah, eso sí Es que uno con depresión no le provoca comer Pero yo escribo depresión Poca energía Si el problema no es el comer El problema es la depresión Pues... No sé exactamente porque Hemos llegado a la conclusión después de varios años Que yo tal vez tenga un desorden alimenticio ¿Cierto? Entonces... Y no le quiero poner como digamos un diagnóstico Porque... Diagnósticos no sé Yo solo sé que a veces no... No como bien No puedo comer Siento que... Estoy muy flaquita y quiero ganar peso Y tan pronto empiezo a ganar peso Se me quita el apetito Y dejo de comer O no tengo hambre Ah, no, si uno no tiene hambre ¿Qué va a comer? Pues el cuerpo necesita alimentación Sí, pero si en ese momento no tiene hambre porque acabo de comer No, aunque no coma O sea, llega un momento en el que ya no quiero comer Y me toca forzarme porque sé que me enfermo Por el no comer Listo Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? La pereza y la indecisión Si la puede No, no, no La pereza no va bien con nada Quitemos eso Sí La indecisión, sí Eso viene desde Dios Porque él dijo Hago la primera creación ¿Y cómo la hago? Al final la hizo Y no le gustó ¿Será que la destruyo o no la destruyo? ¿Será que la arreglo o no la arreglo? Optó por destruirla con un diluvio Y la destruyó ¿Y ahora cómo voy a hacer la segunda creación? La hizo y no le quedó bien hecha Esta creación está terrible Y usted sabe que es cierto Y es Dios No, lo de la indecisión es natural en los seres humanos Afortunadamente ya no estamos en la época De la tortura de la Santa Inquisición Por la mala decisión Ahora, ¿qué es eso? Si hace unos años Si alguien tiene una mala decisión Le aplicaban la Inquisición Lo amarraban al potro Un aparato donde lo estiraban los brazos, las piernas Le echaban aceite caliente Para que no escuchara las palabras de Satanás Lo hacían sentar en una silla con clavos Para que no se pudiera dormir Pero ya no existe la santa y sagrada Inquisición Hace muchos años En la época de los indios norteamericanos En el viejo oeste Si una persona tomaba una mala decisión Y se dejó ver de los indios Todos la amarraban a un caballo salvaje Y mientras la hacían correr por la pradera polvorienta Arrastrándolo Le lanzaban flechas Pero eso ya no existe En la edad media Si alguien tomaba una mala decisión Los vecinos Lo amarraban a un poste ahí en la manga Y lo quemaban vivo delante de todos Pero ya eso no existe Entonces, ¿qué puede pasar Si tomas una decisión que no es? Elon Musk A veces toma la decisión de lanzar el cohete Y ese cohete estalla ¿Y él qué hace? Lanza otro Se le estrella uno de esos carros eléctricos Saca otro Biden Toma una mala decisión ¿Qué hace? Toma otra Trump Ese sí que ha tomado malas decisiones Y dice mentiras de la regla Y usted sabe que es cierto Entonces, ¿qué problema hay en que una colombiana Que tiene salsa en las venas Que tiene fama de traviesa Tome una decisión que no le guste a esos gringos ¿Qué problema hay? ¿Ninguno? Sí El problema es la falta de decisión La falta de La posibilidad de perder una oportunidad Grande y buena Por no decidirme ¿Cierto? Ah, bueno Entonces, falta de tomar decisión es la que sea Sí Porque sí La única diligencia que no se hace Es la que no se comienza Trabajo que no se termina Es el que no se comienza Falta de decisión Si usted tiene que mostrarle a esos gringos Que usted es caleña Que usted toma decisiones ¿Qué más? No es eso Es más que todo eso ¿Hay tristezas? Sí, hay tristezas ¿Las quitamos todas? Ok Quitémoslas todas ¿Hay rabias, enojos? ¿Resentimientos? Sí Es muy difícil para mí enojarme Pero También es muy difícil Ya cuando me enojo Quitar Salir de esa etapa del enojo Entonces Salir de etapas del enojo Salir De etapas del enojo Lo mejor para salir Es no entrar Si usted no entra Ya no tiene que salir Claro Listo Quitemos eso ¿Hay culpas? ¿Remordimientos? Sí Una muy grande Ay ¿Cuál grande? ¿Cuántos abortos fueron o qué? No Por estar muy enfocada a mí misma Y deprimida Y eso No estuve ahí para mi hermanito Cuando Él necesitaba más esa compañía Y ese amor Y ese entretenimiento Sí Entonces Me siento muy responsable Y triste Porque ahora Él está pasando por momentos duros Por haber estado muy solito Culpas por no haber compartido Más con mi hermanito Estoy escribiendo Pero usted ¿Qué iba a saber? ¿Usted acaso es adivina? Yo tenía mis sospechas ¿Cómo llama tu hermanito? Diego ¿Se metió en droga o qué? No O sea Tiene depresión Y tiene Como No lo has dicho explícitamente Con nosotros Pero sí Sí he escuchado Que tiene esos pensamientos suicidas A veces Y He escuchado a un hombre Que se llama Andrew Tate Que tiene Tiene conceptos muy Viejos y tradicionales Y machistas Conceptos muy Muy llenos de odio Hacia otras personas Que han hecho que él se aísle Que mi hermanito Toma sus consejos Y se aísla Al resto de las personas De su familia De la gente que lo quiere Y que Pues hace que trate mal A la gente que lo quiere Ah bueno Pero no se ha muerto Y usted tampoco O sea que esa culpa Todavía no es culpa Culpa es cuando usted se muera O él se haya muerto Y ya no haya remedio Pero todavía es su hermanito Usted todavía es la hermanita Usted todavía tiene afecto Conclusión Ese es un proceso Que no ha terminado Entonces ¿Cuál culpa? Todavía no Hay consecuencias Aún Hay consecuencias Que ya se ven Por el pasado Por lo que ha pasado Sí Pero es que tampoco sabemos Qué pasado trae él Desde antes Recuerde que él es un espíritu Que viene de antes Y ahora tiene ese cuerpo Entonces no sabemos Qué viene arrastrando Ok Bueno ¿Qué más vas a cambiar hoy Que empiezas vida nueva? No ¿Qué más quiero cambiar? Quiero Riquezas Tiempo Ah no soy Tiene que ir a hablar Con el gerente del banco O comprar acciones Una mina de oro O diamantes Que requiero riquezas Con un imnosis Muchas riquezas Sí Hipnotízame para ganar Para ganar muchas riquezas Cosas buenas de mi vida No, no, no Riquezas no son cosas buenas Pablo Escobar tenía riquezas Y era feliz No Tiempo con mi familia Es muy importante Ah, eso sí Quiero compartir tiempo Con mi familia Sí Y lo puede hacer Porque usted no se ha muerto todavía Sí Es Sí Una estabilidad financiera Porque cuando tu vida es solo el trabajo No tienes tiempo para ellos Mucho menos Pues Sí No hay tiempo para ti Ni para ellos Ni para nadie Sí Porque está trabajando Posiblemente Part time Y entonces ¿Qué tiempo le va a quedar? Part time sería bueno Ah sí Sería bueno O sea Me está pidiendo tiempo Para la familia Y ella me dice Que le dé más tiempo Para trabajo No, no O sea Lo que me refiero Es para no trabajar Tiempo completo Sería bueno trabajar Solo medio tiempo O incluso menos Bueno Y usted ¿Qué estudió? ¿Qué hace? Yo soy enfermera Eso Yo Enfermera Perfectamente puede trabajar Part time Sí Usted puede Tener su propio negocio Su propia empresa Usted puede Con otras enfermeras Hacer una empresa De enfermeras En su casa Y como está en Estados Unidos No dice en su casa Sino In your home Y entonces Van a domicilio A aplicar las inyecciones Van a domicilio A ponerle el suero Van a domicilio A tomarle las Las pruebas El pulso La presión Imagina usted Enfermeras En su casa ¿Y quién es la gerente De esa empresa? Nada menos que Daniela Baeza Es una bonita ¿Y por qué tiene que Trabajar para otros? Explíqueme eso Que no lo entiendo Porque cuando tienes Tu propio negocio Trabajas más Que cuando trabajas Para otros Porque es tu negocio Le vas a poner más horas Más cariño Y más empeño Esa es Yo quiero algo Sí Pero de pronto Algo más grande Que en algún momento Pueda dejarlo Y me generen Ingresos pasivos Es que allá va Allá va Mire esos árboles De la selva Mírelos Grandes Inmensos Pero cuántos años Llevan creciendo En cambio Mire ese pasto Como está de alto La semana pasada Motilaron Y esto otra vez Como está de grande Sí Crece muy rápido Pero también se acaba Rapidísimo Sí Lo que se valora Es lo que se demora Tiempo en lograr Es lo que vale Ok Sí Usted se gana la lotería Y ha ocurrido Y usted sabe que es cierto En Estados Unidos Muchos se han ganado Esa lotería grande Ah Millonarios De la noche a la mañana Vaya Cinco años después A ver cómo están Peor que como eran antes Primero Derrocharon todo eso Se lo gastaron No aprendieron a ahorrar Y ahora están peor Porque cargan la culpa Cargan el remordimiento De haber derrochado eso Sí Y usted sabe que es cierto Lo que aprenderá Sí, tienes razón Es un buen punto Bueno ¿Quién se ha muerto Que te haya querido? Mi abuelita ¿Cómo se llama? Leonilde Y no me acuerdo mucho de ella Pero mi otra abuelita Me llamaba Dorian Dorian ¿Leonilde es la mamá de quién? De mi papá Entonces cierra los ojos Que voy a hacer un ensayo Vamos a comenzar Con un ejercicio comprobatorio Preparatorio De exploración Psicoemocional Espiritual Muy sencillo Es un ejercicio de imaginación De pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras cuento Desde uno hasta cinco Piensa en ese momento De tu vida que recuerdas Niña o grande Triste o miedo La abuelita Leonilde O Dorian Y me lo dices Uno Leonilde Leonilde ¿Y qué están haciendo? Ella estaba en la casa Y yo en el patio Toda mi familia Toda mi familia está ahí en esa casa Es como la casa De todos Viven mis tías Mis primos Mi abuelita Mis Mis tías Mi papá y mi mamá Quiero aprovechar Quiero aprovechar que estás con la abuelita Para hacerle dos preguntas Que acostumbro Permítele que se exprese A través de tu mente Abuelita Leonilde Abuelita Leonilde ¿Tiene buen corazón? ¿Tiene buen corazón? Sí Dígaselo ¿Se siente usted orgullosa ¿Se siente orgullosa de su nieta? Sí Pues estamos cobrando cinco abrazos A toda abuelita orgullosa de su nieta Cinco Me hace el favor Y le envía cinco abrazos Bien poderosos Cariñosos Mimosos A su nieta Cinco Y aprovechando este momento De abrazos Abuelita Usted que conoce a su nieta Más que yo Ella que lleva esos genes Por ese cuerpo lindo ¿Qué consejo le hago a usted hoy? Estudia y que me prepare mucho Ya Si su nieta hace eso Ya tiene la mitad del éxito Ganado Y su nieta es inteligente Entonces grábele abuelita Eso en la mente y en el corazón Estudia y prepárate Porque vas a ser una gran profesional Vas a tener el éxito que deseas Entonces grábele eso en la mente y en el corazón Estudia y prepárate Vas a ser una gran profesional Vas a lograr ese éxito que quieres Pero para eso abuelita Usted tiene que colaborar Su nieta linda tenía Algunas tristezas Que ya cuando se acumulan Se forma lo que llaman depresión ¿Qué estaba causando eso en su nieta? ¿Qué le producía tristeza? La separación de mis padres Abuelita tiene razón Una niña necesita padre y madre ¿Y por qué se separaron? No eran buenas parejas juntos ¿Y usted le dijo eso a su hijo? ¿Cómo era la persona de la que él se enamoró? ¿O usted no se metió en una relación? Él le decía que no se metiera Ya, y él no le hizo caso porque estaba enamorado Y un corazón enamorado, abuelita Es un corazón ciego Tanto que dicen que el amor es ciego O sea, abuelita Que usted no es la primera que ha pasado por eso Entonces, abuelita Ya no son cinco abrazos Son diez Necesitamos llenar ese vacío afectivo Que tuvo la niña Diez Usted está en la línea materna Paterna Usted está dos ramas por encima En la autoridad familiar Abuela Por lo tanto, esos abrazos suyos Tienen mucho valor Son abrazos sanadores Y cuente bien, abuela Porque si se equivoca Le toca volver a empezar Y no se me haga la que se equivocó Porque yo también me la pillo Si para abrazarla más Se hace, ah, es que se me olvidó No Pilas con eso, abuela Diez ¿Qué otra cosa ponía triste a su nieta? La escuela ¿Le hacían bullying a la niña? Más o menos ¿Había alguna profesora que no entendiera a la niña? Sí Ah, es que hay Hay profesoras que no pasan de profesoras Porque La categoría son Primero profesoras Y después maestras Maestra es la que enseña lo que sabe Y disfruta cuando los alumnos aprenden Esa es maestra Profesora Es una profesional de la educación Que asiste un número de determinadas clases Cobra un sueldo Y no se preocupa mucho si las niñas aprenden Por eso se llama profesora Pero No todas las escuelas Pueden darse el lujo De tener todo el estado profesional Con maestras En algunas escuelas Tienen profesoras Dígale a su nieta linda Que la perdone No todas saben enseñar Para una escuela Sería maravilla Que todas Sus maestras Fueran maestras Pero ¿A dónde logran conseguir tantas maestras? Entonces de vez en cuando Tienen profesoras ¿Y qué clase le daba esa profesora A su nieta linda? Religión Ah, no imagines Hablando de Dios Un invisible Intangible De ángeles Hombres Desnudos Cubiertos de plumas Y con un par de alas grandes Y hay niñas Que no se creen Esos cuentos Antiguamente Eran cuentos De hadas Después pasaron A cuentos De religión Pero era como Parecido eso Entonces la niña No va como Con esas cosas Abuelita Y para colmo Su nieta Se llama Daniela Y usted sabe Abuelita Que las Danielas Tienen Fama de traviesas Entonces una niña Traviesa Viene inteligente En clase de religión Eso le pone los pelos De punta A cualquier profesora De religión Y entonces ¿Qué dice la niña abuela? Que no le gusta Esa profe Pues antes no Ahorita es muy Neutral Neutral Ya la perdonó Bueno ¿Y qué otra cosa Hacía sentir mal A la niña En la escuela? Mis compañeros ¿Qué le decían a la niña? Más Lo que no decían Y el no estar Incluida En muchas cosas Dame el nombre De uno de los compañeros Que quiero hablar con él Yaren Yaren Te saludo Y te hago una pregunta Tú eres compañerita De Daniela Baeza ¿Y cómo te parece esa niña? Fea o linda Linda ¿Inteligente o tonta? Inteligente No, ya me contestaste Entonces tú eres amiguita de esa niña Sí Ah, no, listo Dame el nombre De otra compañerita De ustedes Que quiero también Hablar con ella Haren Te saludo Estoy aquí con dos compañeritas tuyas ¿Cómo te parece Daniela Baeza? Fea o linda Linda ¿Inteligente o tonta? Inteligente Ah, no Veo que ustedes Ustedes son un grupo de niñas inteligentes Y me imagino que ustedes también son bonitas como Daniela Eso es lo que llaman Hey, team El grupo de las mejores ¿Qué le quieren decir hoy ustedes a Daniela? Eran niñas también y no sabían lo que hacían Listo, ya Daniela Ya quedó todo claro Vete a jugar con ellas Y vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal Y vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal Y vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal ¿Encontraste algo? Encontré algunos. Hubo un momento donde un niño se había metido las manos en el pantalón y luego me tocó la cara. Terminó en caos. Era la misma piel de orejas. Por ejemplo, Dumbo, el elefantico ese como era de orejón, pero esas orejas de Dumbo estaban hechas del mismo piel del cuerpo de Dumbo, porque es la misma piel. O sea que él tocó primero la piel de sus orejas y después tocó la piel de tus orejas. ¿Y qué pasó? Nada. Lo escupí. Ay, pobrecito. Y luego él me escupió y lo suspendieron a él. Ay, pero por algo que es natural. Vea, hasta Jesús escupió. Recordemos el milagro del ciego. Creo que era en Bexaida. Había un hombre ciego. Y Jesús dijo, le voy a volver la vista a este ciego. Y entonces dice ahí en la Biblia que Jesús escupió. Y luego esas escupas las mezcló. Parece como con barro, algo así. Él hizo ahí algo raro con esas escupas. Y luego con esos dados juntados de escupas, se los pasó por los ojos al ciego. O sea que usted no fue la primera en escupir, ni ese niño. Miremos, por ejemplo, el David de Miguel Ángel. Esa estatua tan espectacular que hay ahí en Roma. Ese escultor. Miguel Ángel Esculpió ese David. Tan famoso. El David de Miguel Ángel. Yo sé que lo esculpió. Pero algunas personas, como allá va tanto extranjero, no entendieron bien cuando el guía turístico estaba explicando que Miguel Ángel lo esculpió. Y ese turista entendió que lo escupió. Total, que una escupa le puede caer a cualquiera. Al fin y al cabo de dentro de 200 años, ¿qué va a hacer ese escupa? Nada. Ahora, ¿qué nos importa que el faraón Ranceb II hubiera escupido a todas esas esclavas que lo abanicaban cuando él tenía calor? Por favor, ¿a dónde estará eso? Conclusión. Perdonemos a ese niño. Y te perdonas tú también por haberlo esculpido. Eso, perdones. Y ahora coloca algo bonito donde estaba ese esculpido. Puedes poner una noche llena de estrellas. Un arco iris luminoso de colores bien bonito. O si quiere poner algo bien hermoso, lo más lindo que usted puede haber visto en toda su vida, me pone a mí. ¿Qué colocaste? Flores y estrellas. Ah, eso quedó espectacular. Esas estrellas en esa noche. Y esas flores. Quedan muy lindos. Entonces, ahora con algo tan lindo, ve profunda otro momento en el que te sentiste mal. Creo que lo que más me acuerdo que me haga sentir mal es, ocasiones similares por las que he pasado donde estoy soda y soy espectadora, pero nunca estoy incluida en los grupos. Entonces, se siente desde la soledad, se siente desde... Mi abuelo decía, hay dos maneras de entrar a un grupo. Una, esperar que me inviten. Está uno en la casa esperando, tocan la puerta. Uno abre. Eh, buenos días, señorita. ¿Usted es la famosa Daniela? Sí, y soy enfermera. Vea, es que estamos creando un grupo de enfermeras unidas por la paz. Y necesitamos ver si usted quiere participar en el grupo. Entonces tú le dices, bueno, yo lo voy a pensar, déjeme la iniciativa, yo le resuelvo la semana entrante. Esa es una opción. O la otra es, usted ir, como hacen esas patrocinadoras de testigos de Jehová que van de puerta en puerta repartiendo atalaya y despertad, y dicen, vea, me llamo fulana, soy caleña, tengo salsa en mis venas, y estoy deseosa de participar, de unirme a su grupo, porque considero que es una buena iniciativa. Te ven tan elocuente, tan decidida, llena de tanta energía positiva, que dice, señorita, para nosotros es un honor que usted join to our group now. You understand. Son las dos maneras. La primera, usted estar en su casa esperando que toquen. ¿Y si no tocan qué? Usted va a quedar ahí de beata esperando. No. Usted también tiene piernas como ellos. Usted también tiene corazón como ellos. Usted también tiene brazos como ellos. Y usted también tiene iniciativas como ellos. Entonces retiramos ese sentimiento de estar sola. Listo, retirada. Ahora ve a profunda otro momento en el que te sentiste mal. Él dejará a mi mamá sola por pasar tiempo con otras personas. Y a eso pasen todos los gallineros. La gallina se siente en ese nido empollando los huevos hasta que los huevos revientan y salen los pollitos. Al principio los pollitos van detrás de mamá gallina buscando abrigo, el maíz y el trigo. Pero poco a poco a medida que a los pollitos les empieza a salir cresta y a las pollitas les empieza a salir ya esas plumas bonitas, ellas empiezan a brincarse para el otro gallinero. Pero eso es normal, eso pasa entre todas las gallinas. Siempre ha sido así en la historia de la humanidad. Usted no puede quedarse todo el tiempo al lado de mamá gallina. Y usted ya bien grande. No, no, entonces retirarse esa culpa. Retírela bien lejos. Y empezando porque es una culpa vieja. Si fuera nueva, yo soy el primero que le digo, vea de Angelita, esa culpa está nueva, guárdela. Que a lo mejor el día de mañana usted comete un delito con intencionalidad mala, con dolo. Y entonces estrenamos esa culpa. Pero acá vamos a estrenar una culpa vieja. Y que no corresponde con la acción. Es reciente. Hace como unos dos años. Ah, es reciente. Hace 720 días. Muy reciente. No, no, retire eso ya una vez que eso está viejo. Si el día de mañana necesita una culpa, se la consigue nueva para estrenar. Y coloca algo bonito en ese espacio donde está la culpa. Y esa culpa, mándela para Cali, que en Cali hacen culpas de tamarindo con eso. Le echan azúcar, lo revuelven bien y lo envuelven en papelitos de celofán. Y se llaman culpas de tamarindo. Y ahora vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal. Triste, enojada o con miedo. El dejar a mi expareja para básicamente vivir mi vida y las cosas que yo quiero y por lo que yo quiero. Me hace sentir triste y culpable. ¿Cómo se llama él? Austin. Muy bien. Vamos a observar en un espejo del tiempo tu vida. Primero, si no lo hubieras dejado, si hubieras ido con Austin. Y luego nos vamos por otro camino a ver qué pasa. Entonces, imagina que estás con Austin. Sigues con Austin y vas a estar con Austin. Y observa en el espejo del tiempo tu vida. Y vamos al momento en el que tienes 40 años. Y observa si eres feliz. Observa si has logrado lo que soñabas en tu vida. Tus metas. Observa cómo vas. Observa si todavía sigues siendo bonita como cuando tenías 26 años. No era un futuro que yo quería. No es el futuro que yo quiero. Entonces, avancemos más. Vamos al momento en el que tienes 50 años. Cincuentona. Observa si ese cuerpo tuyo ha cambiado. Es que es normal que cambie. Es que ya son 50 años. ¿Sigues todavía con Austin? Infeliz. Sí, pero soy infeliz. Muy bien. Avancemos más. 70 años. Yo quiero ver si todavía sigues con el viejito. Y observa cómo está ese cuerpo tuyo. Cada una de esas arrugas tiene una historia para contar. Estaría aburrida y él probablemente estaría muerto. Listo, ya. Entonces, ahora regresa al presente, al año 2024. Y tomemos por otro camino. Entonces, cierra el capítulo llamado Austin. Ciérralo. Y abre otro capítulo. Cualquiera. Ábrelo. Y vámonos al futuro. Vamos al momento en que tienes 40 años. Observa en el espejo del tiempo cómo vas. ¿Todavía conservas algo de aquella belleza que tenías en los 26? ¿Sí? Sí. ¿Tu cuerpo ha cambiado? Un poco. ¿Has hecho...? Veo gozo. ¿No? Veo gozo en mi vida. Veo gozo en mi vida. Muy bien. Pues voy a ver esta gozona cómo va a los 50 años. Avanza más en el tiempo. 50. Observa si eres una gozona feliz. Sí. Bueno, gozona. Vamos a los 70. Avance en el tiempo. ¿Vive sola o con algún viejito? Mira que no vi pareja en específico, pero veo comunidad y familia a mi alrededor. Eso sí es bonito. Veo comunidad y familia a mi alrededor. Pues bien, yo quiero ver cómo va a ser esa despedida. Vamos al último día de tu vida. Ya no puedes permanecer más tiempo aquí. Te tienes que ir. Observa si te están despidiendo. Porque en el otro lado te están esperando. Ya no puedes permanecer más tiempo. Terminó tu tarea en la tierra. Despídete de tu familia. Y que brille siempre para ti la luz perpetua. Dale gracias a ese cuerpo que tanto te sirvió. Pídele perdón por las veces que no lo supiste alimentar. A todos esos millones de células que colaboraron formando ese cuerpo bonito que tuviste. Pídeles perdón. Pero te tienes que ir. Ya no puedes permanecer más tiempo. Despídete de los tuyos. Como dice la canción, lo nuestro terminó, vida de mi vida. Lo nuestro terminó. Llegó mi momento de partir. ¿Debo irme? ¿Te tienes que ir? ¿Debo ir? Vete en paz y que brille siempre para ti la luz perpetua. Más tarde, también llegará el tiempo en que tus seres queridos se vayan. Y ya te tocará a ti esperarlos en la otra dimensión. Pero ya te tienes que ir. No puedes permanecer más tiempo. Ya disfrutaste los paisajes, las montañas, las montañas, la nieve, el cielo, las estrellas, el mar, las flores, los pájaros. Pero ya te tienes que ir. Pero ya te tienes que ir. Vete y observa a quienes te están esperando en el otro lado. Observa. Observa si está la abuelita Leónilde. Observa también si está la abuelita Dorian. Observa si están tus padres, porque ellos se fueron primero que tú. ¿Quiénes te están esperando? Los padres, mis tías y tíos. Pues saluda a la familia. Qué bueno. Te despidió parte de la familia y ahora te está recibiendo la otra parte. Bienvenida a la fuente, bienvenida al origen. Ahora desde la fuente, desde el origen, ¿qué mensaje le quieres enviar allá abajo en la tierra a esa jovencita de 26 años? No tengas miedo de vivir. Tú retíraselo. Tú lo puedes hacer porque eres el mismo espíritu. Completamente retíraselo. Y ponle mucha alegría de vivir donde antes estaba el miedo. ¿Qué otro consejo le haces a esa jovencita? Las relaciones con tus seres amados, familias, amigos, es más importante que lo material. Aplausos. Eso que acabas de decir, grábaselo en su mente y en su corazón. Y donde estaba la pereza, colócale mucha vitalidad, mucha energía. Que sea la Daniela más baesa de todas. Plena de energía. Y retírale los enojos. No los necesita, ¿para qué? A Aurelio le dejo alguno de recuerdo. A que ella admite el recuerdo, retíreselos. Ponle cosas bonitas por todos los rincones de su alma. Mucha alegría, mucha felicidad, mucho positivismo. Mucho positivismo. Y estudio, como dijo la abuela. Preparación. Para que pongas a funcionar más esa inteligencia que tienes. Porque mi abuelo decía, inteligencia que no se usa, inteligencia que se desperdicia. Entonces la vas a usar toda, completa. Vas a estudiar, te vas a preparar. ¿Considera entonces que ya esa jovencita está lista para regresar y comenzar hoy mismo esa nueva ruta de su vida? Entonces te encargas tú de despertarla bien feliz, bien positiva, bien sexy, bien romántica. Entonces procede tú a despertarla como la más feliz de todas las contentas. Hola, ¿usted por qué está sonriente? Emocionada. Sí, muy emocionada. Fue algo muy bonito. Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las emocionadas. ¿Permites compartir la experiencia con otras campeonas emocionadas como tú? Bueno. Tu película quedó en el chat de Sky. ¿Y usted sabe entrar al chat? Sí, creo. Sí, ahí dice chat. Ahí está la película. Ok, sí, claro. Entonces, campeona, me despido. Muchísimas gracias. Que esté muy bien. Adiós. Adiós, hasta luego. Adiós. 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 Gracias por ver el video.